Hola a todos, soy la prima de GirlPoHugger y hoy les voy a enseñar como subtitular videos con PowerDirector. Ahora vamos a entrar al PowerDirector. Ahora abriremos el video que queremos subtitular. Vamos a entrar a Archivo, después a Importar y después a Archivos Multimedia. Ahora vamos a poner nuestro video justamente en ese lugar y si les sale eso pongan Aceptar. Ahora lo que vamos a hacer es ir a esta camarita y si quieren ustedes pueden poner como poner ahí y pueden elegir cualquier estilo de fuente y tamaño. Y si quieren pueden ponerle color a su subtitulo. Y si ustedes quieren ponerle nombre, ponganle lo que sea. Como yo le voy a poner Tutorial. Ahí le van a poner... Cualquier... Cualquier... Cuando quieran que terminen. Y después vamos a hacer que apreten ahí. Y les va a salir todo. Y les va a salir lo que quieren. Gracias a todos por mirar el video. Lo que quieran. Comenten, pongan su... Puntación y pongan... Y suscríbanse. Muchas gracias. Tienes que solo quieran que quince. Entonces... Que que van a salir de la Corte.